Hola amigos, amigas, en algún lugar del mundo les saluda. Este día me gustaría pues saludar a cada uno y cada una de ustedes. Pues como pueden ver estoy en el aeropuerto, voy de salida, estoy pues aquí en el aeropuerto, me voy a ir a dar unas vacaciones y pues me gustaría compartir con ustedes este video y pues explicarles por qué no había subido material, pero es la verdad es que he estado ocupada, he estado pues dejando todo organizado antes de pues salir a unas pequeñas vacaciones. Así es que amigas, les agradezco todo su apoyo a este canal, les agradezco pues todos sus buenos deseos a cada uno y cada una de ustedes y pues me estaré conectando cuando llegue a mi destino final de este viaje y les deseo un feliz día, ¿ok? Y pues adivinen a dónde me voy. Por ahora les voy a dejar aquí ustedes pues a ver si me adivinan a dónde me dirijo. Por ahora me despido, Dios las bendiga, las guarde y nos vemos en un próximo video. Deme su opinión, ¿a dónde cree usted que en algún lugar del mundo estará por estos días? Nos vemos en un próximo video por ahora. ¡Chao!